He recorrido el mundo entero, nadie me completa como tú Ahora has tenido mil amores, pero nadie que te entienda como yo Haga lo que hagas, no vas a encontrarme en otros brazos No, 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 no Y diga lo que digas, con esa forma en que me miras Conversar está de más Cuando con tu boca me provocas Despierta el animal en mí Y cuando tú me tocas Cuando tú me tocas, baby Mi piel no puede resistir Oh no Esto es inevitable Y tú eres la culpable No será apetecible Somos demasiado predecibles Hay mucha química palpable Y hay muchos besos infalibles Conversar está de más Con esa forma en que me besas Conversar está de más Cada vez increíble Describirlos Es imposible Cuando son labios compatibles Un cuerpo flexible Y una mente que vibre Logra que mis chakras altos Que se equilibren No es fácil Baby que tú me mires así Quédate y vamos otra galaxia Con tremendo flow No puedo ir en low Te pido perdón No es fácil Baby que tú me mires así Quédate y vamos otra galaxia Tienes tanto flow No quiero ir en low Perdón Cuando con tu boca me provocas Después del animal en mi Y cuando tú me tocas Cuando tú me tocas baby Mi piel no puede resistir Oh no Esto es inevitable Y tú eres la culpable No será apetecible Somos Demasiado apetecibles Hay mucha química palpable Y muchos besos invalibles Oh no Esto es inevitable Baby Tú y yo Esto es inevitable 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 Ya Y